Bienvenidos a Fácil y Rápido con Gaby. Hoy les traigo el vídeo completo de la famosa receta de las banderillas de salchicha. Acompáñame a preparar esta deliciosa y fácil receta. Bueno, vamos a empezar. En un vaso de peltre vamos a incorporar 2 litros de aceite vegetal de la marca que ustedes prefieran, no importa. Dejamos el aceite que se caliente en lo que preparamos las banderillas. En un bowl vamos a incorporar una taza de maseca. Esta es la maseca. Media taza de harina preparada para hot cakes de la marca que ustedes prefieran, no importa. En lo personal me gusta la marca tres estrellas tradicional. Un huevo completo y para las personas que les gusta que queden más saladitas que dulces, les recomiendo que utilicen la mitad de un cubito de caldo de pollo, la marca que más les guste. Y para que las banderillas te queden esponjositas, una taza de 250 mililitros de agua mineral gasificada. Hice un vídeo donde las preparé con cerveza y hubo mucha controversia, entonces es por eso que les traigo esta receta con agua mineral ahora que viene la fiesta del día del niño. Estas banderillas son para chicos y grandes, entonces con las de cerveza hagan los de los grandes y con el agua mineral las de los pequeños. En el vídeo que se viralizó de las banderillas de salchicha con cerveza había un comentario en donde decían que la cerveza le da un sabor amargo a las banderillas, pero eso no es verdad. Con leche, con cerveza, con agua mineral saben exactamente igual, lo que sí es que con la cerveza y con el agua mineral quedan muy esponjositas. Estoy batiendo la mezcla con un globo, pero si tienes una batidora de inmersión es mucho mejor o con la licuadora. Asegúrate de que si lo haces con el globo quede muy bien batido que no vayan a quedar pedacitos enteros del cubito del caldo de pollo o grumitos de la maseca y la harina. Ponemos el palito de madera a la salchicha. Los palitos de madera los consigues en las dulcerías o materias primas y así queda lista la banderilla para sumergirla en la mezcla. Como recomendación les sugiero vaciar el contenido de la mezcla en un vaso y así facilitarnos más el trabajo. Sólo asegúrate que el aceite sí esté bien caliente. Bueno ya vamos a empezar a dorar las banderillas. Si el aceite estuviera frío la mezcla se le empezaría a caer a la salchicha y quedaría escurridiza. Siempre la temperatura tiene que estar a temperatura media porque si la tienes a temperatura alta por dentro van a quedar crudas y por fuera doraditas. Esta es temperatura media. Realizamos el mismo procedimiento con todas las banderillas hasta terminar con todas. El tiempo de cocción es de dos minutos sumergidas en el aceite pero también eso depende de la potencia de cada estufa. Con esta receta me salieron únicamente 10 banderillas y todas las banderillas quedaron perfectas. Así que ya tienes la receta para preparar las banderillas del día del niño. Incluso para emprender un negocio, para la reunión, el cumpleaños, la botana, todo lo que se te ocurra. Es una receta muy rica, fácil y rápida. Y si me regalan muchas estrellitas podría seguir subiendo más contenido como este. Porfis ayúdenme comentando, compartiendo y denle like a mi vídeo. Acompáñalas con un rico aderezo de chile chipotle que ya subía mis vídeos. Hasta pronto y buen provecho.